Volver se muere, por volver se muere, por volver Volver se muere, por volver se muere, por volver Ayer no vino nadie a despedirle El tren partió, nadie quitaba su pañuelo En la ventana les veo un poco triste Pensó que tú se acabarías apareciendo Se va de aquí y te deja con tu gente Tampoco nunca sintió ser de tu mundo Vive tu vida escrita en el presente El mira sin guión de frente a su futuro Que no será un gran padre ni un buen hijo Ni llegará el primero en la carrera Pero sabrá escribir en su librito Las más hermosas letras de la tierra Que no leerá su nombre en los diarios La fama no vendrá jamás que verle Pero de madrugada en los tejanos Será su voz gastada la que suene Para cantarte a ti que no viniste A despedirle aquel día en el andén Y en realidad él nunca quiso irse Y ahora se muere por volver Por volver, se muere por volver Volver, se muere, por volver, se muere 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 Por volver Por volver, se muere Por volver, se muere Por volver